Más información www.más.org Listo, comenzamos Hola, bienvenidos, buenas tardes El día de hoy estamos desde nuestra sede aquí en el Mall del Sur Vamos a conversar sobre un modelo en particular de nuestra marca Nissan Beneficios, maneras de financiarlo, bonos de retoma también Para que puedan animarse y tener su nuevo Nissan de la mano de Wego Motors Recordarles que estamos en la sede del Expo Motor aquí en el Mall del Sur Los pueden atender de 10 a 10, todos los días Si gustan una prueba de manejo también la pueden agendar y no hay ningún problema Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a esta transmisión en vivo Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro amigo Marcos ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy bien Buenas tardes amigos de Wego Motors Nuevamente en otra oportunidad por acá Bueno, para indicarles que estamos ubicados en el Centro Comercial Mall del Sur Ajá A la altura del Puente de Tocongo Es una avenida muy céntrica, es la Panamericana Sur Recordarles también los horarios que estamos atendiendo de 10 de la mañana a 10 de la noche Los 7 días de la semana Para nosotros estamos atendiendo todos los días Tenemos toda la línea de productos Y en esta oportunidad le vamos a mostrar la nueva Frontier modelo 2023 A la compañera de por acá Perfecto, comencemos Y le vas dando una a todos los vehículos Hola Renzo, ¿cómo estás? ¿Quieres saber sobre el Nissan Versa? Claro, tenemos el Versa Drive y el New Versa, ¿no? Que es la nueva versión del Versa Claro que sí, te podemos mandar información Incluso solamente es contactarte conmigo y mandarte la información, ¿no? Te voy a dar mi número, adelantamos con esto 955 55 35 35 Mi nombre es Marco Mendoza Mándame un mensaje y te envío toda la información con respecto a ficha técnica, precios y disponibilidad de stock Excelente Bien, entonces comenzamos a ver la Frontier Esta es la nueva Frontier modelo 2023 Buenísimo Como te darás cuenta es el nuevo modelo lanzado recientemente Ajá Bueno, para esta versión Toda nuestra línea cuenta con un motor de 2.5 litros Motor diésel turbo intercooler El vehículo ya ha cambiado toda la parte delantera Todo el Frontier Ha cambiado el diseño completamente Y ahora está viniendo más equipada Por ejemplo, todas nuestras versiones Desde la versión de inicio Que es esta, la que estamos viendo Es la versión 4x2 Doble cabina, versión S Que es la versión de entrada Todas cuentan con una seguridad bastante buena ¿Qué quiere decir? Que todas cuentan con 6 bolsas de aire Cuenta con un control de estabilidad Aire acondicionado, calefacción Todas las unidades Todas las unidades son bastante equipadas Perfecto Hola Ángel, no, no estamos viendo vehículos seminuevos Estamos viendo vehículos cero kilómetros de la marca Nissan Sí, estamos viendo, bueno, el modelo actual De la Frontier doble cabina En la versión 4x2 Como te darás cuenta El vehículo ha cambiado completamente Ahorita vamos a ver el interior Perfecto A ver, a ver, acompáñame por acá Y puedes enfocar el interior El tablero Como te darás cuenta Ya no es un tablero austero Limitado, básico Este vehículo ya cuenta con un timón Que tiene controles Que manejan la computadora del vehículo La pantalla, el equipo de sonido Y a la vez cuenta con una opción crucero Que nos permite esto Tener un manejo descansado en carretera Mantener un estándar de velocidad Y además un manejo descansado también Esta versión, la que estamos viendo Es una versión de inicio Eso quiere decir que mira el equipamiento que tiene La pantalla, aire acondicionado Calefacción, lunas eléctricas a las 4 Cierre centralizado Y es un auto bastante apacioso también ¿Qué trato de decir con esto? Que este vehículo tiene el confort De una subserrada Con un vehículo de trabajo Es una combinación Es una fusión Eso quiere decir que se puede dar un doble uso Ahora, mira también los asientos Son unos asientos abutacados Bastante cómodos Sí, se perciben muy cómodos Sí, claro Es un auto bastante cómodo Con bastante confort interior Normalmente, antes Te cuento El vehículo en la parte del asiento del copiloto En un tipo banca Eso ya no acabó Ya no, ahora todos son como asientos abutacados Bastante cómodos Le damos más confort Esta nueva línea de Frontier Ha venido bastante equipada Ahora, tanto es en la primera fila Y ahora vamos a ver la segunda Donde además del espacio La comunidad también permanece Mira Para empezar La salida de aire acondicionado En la segunda fila ¿Sí? O sea, para un viaje ¿No? O sea, independientemente Tenemos la temperatura Bastante cómoda Bastante, ¿no? Y es bien espaciosa Bastante espaciosa Es súper espaciosa Y me doy cuenta que también Los asientos en la parte posterior Son igual de cómodos Que adelante ¿Cierto? Sí, en cuanto a altura también ¿No? Normalmente, como decía Para este tipo de autos Los espacios son bien reducidos ¿No? Y son un poco incómodos Pero en este caso no La Frontier ha venido Bastante completa Incluso tiene hasta Un separador de asientos Donde uno puede poner Para un viaje Los posavasos ¿No? Ah, buenísimo Sí, claro De hecho, este detalle Es particular De las SUVs ¿No? Entonces Esto ya te da una sensación Como que si estuvieras Dentro de una SUV Pero Obviamente Manejando una Frontier ¿No? Correcto Ahora, veo aquí Que hay un indicador De silla de bebé Tiene unos anclajes Para los asientos del bebé Eso ya te demuestra Que este vehículo Es para doble uso Exacto Uso particular Y uso de trabajo Sobre todo que es seguro También Correcto Claro Mencionando también Que el vehículo Desde su versión de entrada Cuenta con seis bolsas de aire Las lunas eléctricas Bueno Y el control de estabilidad ¿No? Que es una tecnología Una corrección de manejo Para Que brinda el vehículo Otra característica Del vehículo Es que normalmente Este tipo de camionetas De pick-up La tolva viene expuesta O sea, quiere decir Que es solo la lata En este caso Ya viene con este cobertor De tolva Este protector de tolva Que me va a permitir esto Que nosotros Cuando pongamos carga encima Normalmente lo que hacemos Es bajar esta parte Poner El bulto O la Lo que estemos llevando Lo ponemos acá Y lo que normalmente Hacemos es empujar Pero al hacer esto Lo que vamos a hacer Es raspar la lata Pero para este modelo Toda nuestra línea Viene con este protector de tolva Eso quiere decir Que bueno También eso quiere tener un plus ¿No? Porque normalmente Esto tiene un costo Pero para nuestra versión De entrada Desde acá Ya contamos con este protector de tolva Exacto Entonces estamos viendo La versión de entrada Que no parece No parece nada básica No se ve nada básica Para nada Buenísimo Para nada Sí Bueno esta versión Viene con garos de acero De 16 pulgadas Con este tipo de llantas Sí Y además Viene con este Se puede decir Que este Esta base Que nos permite Si es que vas a llevar Algún bulto Algunas barras Algún tipo de De maderas O bueno En fin Lo que se pueda poner Esto me va a permitir Que se descanse Lo que se está llevando Y no dañar el techo Exacto Que no golpe El vehículo ¿No? Sí claro El vehículo es bastante alto Sí claro Y ahora Voy a prender los faros Para que pueda ver Cómo se ve Sí perfecto Bueno amigos Estamos aquí En el Mall del Sur Vamos a apreciar Los faros De esta Esta es la Mira Estos son los faros Sí Ajá Esta es la versión De entrada Misioner nuevamente Es una versión La más equipada Hay versiones Más equipadas Que es la que está Al costado La siguiente versión ¿No? Y como te darás cuenta Es un vehículo Con una prensa Bastante agresiva Tiene un sistema Que nos permite Tener un manejo Más cómodo ¿No? Y además El control de estabilidad Que ahora nos ayuda mucho Porque este carro Va a viajar A cada rato Así que Esa es una muy buena opción Perfecto Esta unidad Te comento Tenemos en un modelo 2023 Lo tenemos desde 29.600 dólares Ahora Tenemos opciones De compras Diferentes Tenemos compras Al contado Y también financiamiento ¿No? Tanto para el contado Como para financiamiento Tenemos bonos De descuento Tanto por parte del banco Como por parte Del concesionario También Yo les recomiendo Que si están interesados En una pick-up Un auto de trabajo Y a la vez De uso particular Nos contacten Para poder brindarle Todos los precios Tanto los bonos De descuento Y ojo Tenemos unidades Con unidades de liquidación Con un precio muy bueno Solamente es contactarse conmigo Ojo Pero son unidades limitadas Así que Perfecto Entonces amigos Si quieren acceder A alguna unidad Que está en liquidación Tengo el documental Marcos Que te ubique A tu número Sí, claro que sí Y darnos tu número Por favor Mi nombre es Marcos Mendoza Nuevamente Mi número es 955-55-3535 Encantado de atenderlos Envíenme un WhatsApp Y le envío toda la información Del producto Del vehículo Que quieran conocer Perfecto En caso alguien quiera Cotizar o conversar Sobre algún modelo Que no estamos tocando En este en vivo ¿Cómo puede hacer Para, por ejemplo Precomprar una Una Xtrel Una Kix ¿Hay la posibilidad? Correcto Mira, lo que estamos realizando En este momento Es eso Lo que tú mencionas La preventa Estamos coordinando Por eso Es cuestión de coordinar De conversar Y poder darle Todas las mejores opciones Tanto el financiamiento O al contado Contamos con toda la línea Lo único sí Que ahora está llegando Estamos un poco Un poco Al límite con el stock Y lo que estamos haciendo Es prevendiendo Es cuestión de que Escojan el vehículo El modelo Le damos toda la asesoría Con respecto al financiamiento O al contado Igual enviamos toda la información ¿No? Lo que podemos hacer también Es precisamente lo que tú dices ¿No? Reservar por una unidad O un color en especial Perfecto Dependiendo de lo que estén buscando También No dejemos de lado Que todos los Nissan Que compren ahora Llegan con sus dos Primeros mantenimientos Incluidos Ese es otro plus Estamos dando Dos mantenimientos gratis O lo que equivalga A un año Por cualquier vehículo Nissan Por cualquier vehículo Nissan Esa es la campaña De este mes ¿Sí? O sea Sería cuestión De poder contactar Que nos visiten Y recordarles nuevamente El horario Un horario extendido De 10 a 10 de la noche 10 de la mañana 10 de la noche Los atendemos Los 7 días de la semana Así que nosotros Encantados de atenderlos Tenemos opciones De financiamiento Tenemos asesores de crédito Quiere decir Que podemos ver El financiamiento Ya Tenemos la opción De dejar un vehículo Como parte de pago También ¿No? Nosotros tenemos Al tasador Para el vehículo Autos usados Y tenemos todas Las opciones de financiamiento Ahora Además de contar Con nuestros bancos Convenios También tenemos la opción Para personas independientes Los fondos colectivos Eso quiere decir Perfecto Que personas dependientes O independientes Tienen la opción Acceder a un crédito Y a comprarse su vehículo Exacto Entonces Se podría decir Que tenemos Un bono Por financiar con ustedes Un bono por dejar Si es que vengo Con mi carro Y lo dejo En forma de pago ¿Se puede decir Que puedo tener Esas dos opciones De bono Con ustedes? En realidad Tenemos tres opciones De descuento Uno por nosotros Al contado Dos por financiamiento Y tres Dejando un vehículo Como parte de pago O sea Quiere decir Que por cualquier lado Sale el crédito Ganamos Si o si Claro que si Te vas con tu Nissan Nuevo de la mano De Wigo Motors Correcto Excelente Bien Creo que no tenemos Más consultas Repítanos porfa Tu número nuevamente Para que te contacten Bueno Mi nombre es Marco Mendoza Mi número es 955 55 35 35 Encantados De atenderlos Simplemente Es que me escriban Me manden un whatsapp Y yo les envío Toda la información Y nuevamente Recordarles Estamos ubicados En el centro comercial Molde Sur A la altura del puente Tocodongo La Panamericana Es algo muy céntrico Contamos con estacionamiento Contamos con todos Los protocolos de seguridad Así que Encantados de recibirlos Perfecto Muchas gracias Marcos Bien amigos Este ha sido Un especial Más Nissan Desde nuestra sede Aquí En el Molde Sur No se olviden Que los esperamos De 10 a 10 Los 7 días De la semana Para que puedan Absolver Cualquier duda O consulta Que tengan Sobre su Próxima unidad Nueva De la mano De nosotros Wigomotors Yo soy Andrea Y estoy muy contenta De que me acompañen Una vez más Comigo será Hasta otra oportunidad Hasta luego